¡Hola, chicas! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Ay, mi madre, que me mato con la cámara, como siempre! Aquí tenemos a Celeste. ¡Hola, Celeste! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Vamos a hacer una tirada interactiva. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver cómo serán los movimientos de nuestro ser amado en el mes de noviembre, ¿vale? Si va a haber comunicación, si va a haber acercamiento, ¿vale? A ver si... Vamos a ver, una tirada interactiva no es lo mismo que tirársela personalmente a las personas, ¿vale? Pero vamos a ver cómo sale esta tirada, ¿vale? Bueno, Celeste, ¿puedes explicar lo de las piedras? No vale hacer trampa, ¿eh? Primero, céntrense en las piedras. Tenemos primero... Empezamos con el cuarzo amatista. Pueden elegir el cuarzo amatista. En la opción 1, la pongo yo así. Después empezamos con el cuarzo blanco, que es la opción 2. Y después el cuarzo rosado, que es la opción 3. Ustedes elijan el que más les guste y que más les guste. No vale hacer trampa, ¿verdad, Celeste? Una vez eliga la piedra, no puedes hacer trampa, ¿vale? Y ese es por lo que él intuye, él habla primero. O sea, la intuición es humana, ¿vale? Cada uno sabe su intuición y tenemos que tirar para adelante, ¿vale? Nunca. Se están haciendo los trabajos, ¿verdad, Celeste? Por supuesto. Y si caiga agarrar gallo negro, se agarra gallo negro. Bueno, vamos a empezar por la amatista, por la primera, ¿vale? Por la primera opción. A ver qué va a pasar con su ex. Vamos a ver si el desgraciado o la desgraciada va a tener movimiento en el mes de noviembre, ¿vale? De noviembre. Sí, en el mes de noviembre 2020, su ex. Va a haber alguna comunicación, algún acercamiento, algún paso que vaya a dar. Si la van a buscar. Esto vale tanto para hombres como para mujeres, ¿vale? Sí, el hombre también puede elegir una piedra y decir a ver qué pasa con la desgraciada o con el desgraciado. Vamos a ver en el mes de noviembre 2020, ¿qué movimiento va a hacer su ex? No hagan trampas con las piedras, ¿eh? Si los va a llamar, si va a haber un acercamiento, si va a haber algún movimiento. Cambios, alguna señal, ¿vale? Sí, pues en el mes de noviembre 2020, tiro siete cartitas, ¿vale, chicas? Por piedra. Por piedra. Vamos a ver. Bueno, voy a ponerlas así primero para que ustedes la vean mejor. ¿Esa es la primera tirada? Sí. Yo primero coloco las cartitas y después ya mejor se los cuento. Bueno, aquí me dicen con el siete de espada que esta persona los abandonó, se fue de la vida de ustedes porque esta persona hizo, o sea, los abandonó, o porque se fue con otra persona, o porque se fue con otro entorno de su vida. O sea, él abandonó la situación de ustedes, él fue el que las dejó, que las abandonó, y las dejó en una estancada. ¿La dejó? Sí, las dejó en una estancada. ¿Cómo lo dejó? Sí. El siete de pentáculo me dice que aquí hubo un parón en tu vida, en la vida de ustedes, tanto hombre como mujer, ¿vale? Cuando esta persona los abandonó, los dejó, los traicionó, ¿vale? Aquí ustedes hubo un parón muy grande porque los dejó muy pensativos, muy parados, muy estancados, pero esta persona con el caballo de pentáculo me dice que esta persona quiere volver a regresar a ustedes. Esta persona tiene que abandonar una situación donde él se encuentra, él o ella se encuentra en estos momentos, ya puede ser con una tercera persona, ya puede ser en un entorno familiar o amistad, pero él quiere huir de donde se encuentra. Ahora está buscando la forma, está pensando y buscando la forma cómo acercarse a ustedes para pedirle perdón, pero esta persona lo quiere hacer lento, quiere hacer ese movimiento lento. A veces sale lentitud. No, pero porque vamos a ver, él o ellas son conscientes del daño que le hicieron a ustedes. Ahora él, vamos a ver, él está pensando cómo acercarse a ustedes porque realmente le tiene hasta miedo la reacción hacia ustedes. Esta persona quiere venir a pedirle perdón a ustedes. Con el caballo de espada me dice que esta persona donde se encuentra en estos momentos se encuentra muy enfadado. Esta persona no se encuentra bien y con el caballo de espada me dice que esta persona va a tener comunicación con ustedes, se va a comunicar con ustedes. Con el dos de espada me dice que esta persona tiene que tomar una decisión entre dos personas, dos situaciones, dos caminos en su vida, porque esta persona con el cuatro de copas me dice que esta persona donde en estos momentos se encuentra él, no es feliz, no le hace, no, él no se encuentra feliz con la vida que lleva. Entonces mis trabajos están haciendo fe. Por supuesto, entonces que esta persona con el cuatro de bastos me dice que lleva mucho tiempo pensando cómo acercarse hacia ustedes. Esta persona los rechazó a ustedes, rechazó el amor que ustedes le brindaba a esta persona porque esta persona tomó decisiones incorrectas, se fue con otras personas. Con el rey de bastos me dice que esta persona es muy orgullosa, es una persona con mucho ego, es una persona muy controladora, los controlaba a todos ustedes, ¿vale? Era una persona que no daba el brazo a torcer, pero ahora me dice que esta persona está pensando cómo acercarse a ustedes, ¿vale? Esta persona llegará a acercarse en el mes de noviembre de 2020, sí, está planeándolo, además está pensando, ¿vale? Pero denle tiempo al tiempo porque con el dos de pentáculo, siete de pentáculo y caballo de pentáculo, los pentáculos saben que son lentitud, ¿vale? Pero llegará a hacerlo, sí, porque a veces las cartas no dan tiempo, pero por lo menos nos asesoran. Sí, sí, porque ¿sabes qué pasa? Que esta persona donde se encuentra en estos momentos no es feliz, ¿vale? Bueno chicos, espero y chicas que le hayan gustado, esto es para la piedra de la matista, ¿vale? La matista y ahora vamos por... Muchísimas gracias, vamos a quitar la matista. Y ahora vamos por el cuarzo blanco. Vamos a ver qué va a ser el es. En los movimientos, si nos amará, si dará alguna señal. Sí. Ya vale, ya quitamos el cuarzo... La matista. La matista, ¿vale? Ahora, quien haya elegido el cuarzo blanco, vamos a ver... Vamos a ver qué va a ser su es, si se va a comunicar, si va a dar algún paso, si va a haber algún movimiento, si esta persona regresa en el mes de noviembre de 2020, a ver qué nos quiere decir la cajita. Bueno, aproximadamente, estamos en la vuelta de la piedra. Vamos a ver qué va a ser su es en el mes de noviembre de 2020, si habrá alguna comunicación, si habrá algún acercamiento, si esta persona le dará señal de su vida, ¿vale? Vamos a ver. Venga, celeste, ahí con el árbol de la vida. Bueno, yo tengo anillos y todo el árbol de la vida. Bueno, chicos, yo primero coloco las cartitas, después prefiero decir mejor la tirada, ¿vale? Así es como es. Bueno, aquí me dicen que ustedes están a la defensiva, ustedes están esperando que esta persona se comunique para ustedes decirles las cosas a la cara, ¿vale? Otro que los abandonó, que se fue, los dejó en la habitada, él o ella, ¿vale? Ustedes los llevan a la situación de ustedes, por favor, si ya no se han hombre o mujeres. Claro. Vale. Bueno, quiero decirles que aquí con el 7 de basto, aquí hubo un entorno, ya puede ser familiar, puede ser amigo, a mí me dicen más que es familiar, ¿eh? Que los separó, porque aquí hubo brujería, los separó con brujería porque el mago habla de brujería, porque no los quería ver a ustedes juntos, ¿vale? Aquí le hablaron muy mal de ustedes, ya puede ser familia, amistades, incluso él o ella también habló muy mal de ustedes. Con el sol me dice que esta persona se ha dado cuenta que ustedes es su luz, que ustedes son la persona que realmente tenía a su lado, se ha dado cuenta que es la persona que realmente le hacía ser feliz, que la que brillaba y la que le daba esa luz que él tanto necesita. Con el dedo del pentáculo me dice que esta persona también tiene que tomar una decisión, ¿vale? Esta persona tiene que, ya puede ser entre tú y otra persona, puede ser entre tú y un entorno tóxico que se metió entre ustedes dos, ¿eh? Y esta persona está pensando cómo regresar hacia ustedes. Él o ella también tienen que abandonar una situación donde se encuentran. Aquí me dicen que más bien es un entorno familiar tóxico, ¿vale? Con el mago me dice que esta persona se ha dado cuenta que ustedes son la persona que le puede dar esa felicidad que tanto necesita esa persona. Que ustedes son las que le pueden dar esa gran felicidad que él tanto necesita o ella tanto necesita. Esta persona quiere venir a comunicarse con ustedes, a dar un paso hacia ustedes porque quiere un nuevo comienzo con ustedes. Pero que quiero que sepa que en el cuarzo blanco aquí hay brujería, aquí se movieron magia negra, ¿vale? Es una pena, pero es así, ¿vale? Mis niños y mis niñas, pues habrá un movimiento. Sí, él lo va a hacer. Él va a dar un paso o ella se va a comunicar porque esta persona tiene que abandonar una situación donde se encuentre. Pero me dicen que esa persona cuando se comuniquen con ustedes, con la reina de espadas, ustedes le van a dar la espalda a esta persona. Yo creo que ustedes le van a dar la oportunidad de que esta persona se exprese, que esta persona le cuente lo que realmente a él le pasó o a ella le pasó. Pero después ustedes tomarán la decisión de darle la espalda y continuar con su camino. Hay muchos que le darán una nueva oportunidad porque está el sol aquí y hay muchos que, y muchas que no, que no se lo darán, ¿vale? Pues bueno, esto era para el cuarzo blanco. Espero que les hayan gustado. Un besito. Gracias. Vamos a ver con los que eligieron el cuarzo rosado. Vamos a ver si él es de ustedes, si en el mes de noviembre 2020 llegará a comunicarse con ustedes, si dará algún paso, si los llamarán, si hará algún movimiento. Él es de ustedes en el mes de noviembre 2020, si se comunicará, si dará algún paso, si se acercará. ¿Qué movimiento hará su ex en el mes de noviembre 2020? Vamos a ver lo que quieran decir las cartitas, mis niñas, mis niños. Vamos a ver. Yo sigo poniendo las cartitas y después hablo, ¿vale? Vale, le cuento. Esta persona con la luna me dice que esta persona les mintió, les engañó, les ocultó muchas cosas, las traicionó. Y ahora esta persona tiene muchísimo miedo de acercarse a ustedes. Esta persona le piensa muchísimo a ustedes, sobre todo por las noches. Vale, con el dos de pentáculo me dice que esta persona también los abandonó, los dejó por otra persona o por otras situaciones. Esta persona los abandonó porque también se metió un entorno. El siete de pentáculo me dice que esta persona se dejó llevar por el entorno, familia, amistades, su entorno habitual, que le comieron la cabeza, le metieron mucha mierda de ustedes, le hablaron muy mal, le mintieron, le levantaron muchas calumnias. Esta persona con el siete de pentáculo me dice que también fue muy egoísta con ustedes. A ustedes le dio migajas mientras a los demás le daba de todo, ¿vale? A los demás le daba de todo, le ofrecían de todo, pero a ustedes le daban migajas. No fue muy buena persona con ustedes. Le dieron migajas de amor, le dieron migajas de dinero. Esta persona fue muy egoísta. Con el dos de copa me dice que aquí hay una comunicación, un encuentro. Aquí va a haber un encuentro entre ustedes. Aquí hay muchísimo amor entre ustedes dos. Hay una conexión muy fuerte con el dos de copa, ¿vale? Porque el dos de copa ustedes perciben a esta persona y esta persona los percibe a ustedes, ¿vale? Aquí me dice que esta persona se va a comunicar con ustedes, va a dar un paso. Sí, esta persona tiene que tomar una decisión y lo va a hacer. Porque aquí hay muchísimo amor. Con el carro me dice que esta persona va a hacer un avance hacia ustedes, va a caminar hacia ustedes. Y la cauda rapidito, porque los carros siempre suelen ser movimientos rápidos. Y esta persona los dejó por otra persona, bueno, puede ser una persona. Ustedes lo llevan a su caso, por favor, porque son mucha gente y yo tampoco puedo estar ahí. Y claro, el tres de copa me dice que puede ser por una tercera persona, por un entorno familiar. Esta persona también le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho salir a celebrar, a beber, a, ¿sabes? A la noche, le encantaba la noche. También me dice que esta persona con el carro habrá un movimiento rápido hacia ustedes, esta persona quiere avanzar hacia ustedes porque quiere tener un encuentro con ustedes. Va a haber un encuentro entre ustedes, ¿vale? Una celebración, un encuentro, o también puede encontrarse ustedes en algún sitio. Si tienen amistades, si tienen amistades en común, ¿saben lo que le digo? Pero esta persona sí dará el paso de comunicarse con ustedes porque aquí hay muchísimo amor. Pero esta persona tiene que tomar una decisión. Aparte diciéndome con la luna que esta persona no se ha movido de donde se encuentra porque sus miedos también los han bloqueado, ¿vale? Porque tienen miedo de venir hacia ustedes. Es como inseguridades. No, porque esta persona sabe lo que le hizo a esta gente, ¿sabe? Tanto a hombres como a mujeres, ¿vale? Pues bueno, chicos, espero que les hayan gustado, chicos y chicas. Ya hemos acabado piedra con piedra, no hagan, por favor, no hagan trampas con la piedra. Aquí está la lectura de Sebastián. Interactiva, o sea, se coge un grupo general. A ver, yo estoy pensando una pregunta. Dígame. ¿Ganará Donald Trump las elecciones en Estados Unidos? Vamos a ver. A ver, a mí me salió que no, pero me puedo equivocar. Vamos a ver si ganará. ¿Cómo se llama? Donald Trump. Donald Trump. Donald, Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump, sí. Bueno, yo le dije que... Cuando yo, primero recuerdo, hombre... Las elecciones. Las elecciones en Estados Unidos ahora en octubre. Yo desde luego, a mí me salió en un directo que no lo tengo preparado. Igual gana. Las elecciones. Nos podemos equivocar también, ¿verdad, Celeste? Nadie tiene el don de Dios, ¿entiendes? El haz de pentáculo. Aquí hay un nuevo comienzo. Aquí hay una nueva oportunidad. Me están diciendo. Vamos a ver. ¿Ganará? A mí, el haz de pentáculo me dice que aquí hay una nueva oportunidad. Pero con el haz de espada me dice que hay un corte. Algo hace mal que lo tumba todo. El paje de basto me dice que... Cabral, noticias. Noticias, pero noticias... Aquí la emperatriz habla de una persona que tiene mando, poder, una persona también que está al lado de Dios. Claro, que son dos candidatos. ¿Son dos candidatos? Se presentan dos. ¿Entiendes? Aquí llegarán a celebrar, ¿eh? Es que el haz de pentáculo me dice que sí. El haz de espada me dice... Sí. Bueno, pues que gane la mejor, que gane mejor candidato, ¿verdad? El paje de copas me dice que sí, que llegarán a noticias, noticias positivas, que llegarán a celebrar, llegarán a festejar, ¿vale? Con la emperatriz, sí. El haz de pentáculo me dice que sí, mira, además, sale el haz de basto, haz de pentáculo, haz de espada, son muchas haz, son triunfos, son cosas positivas. Bueno, y el haz de espada también me dice que son noticias. Ya solo veremos en las elecciones, a mí me salen unos rotundos, pero como persona me puedo equivocar. Por supuesto, a mí me sale que sí, además, mira, las tres ya, cabello de copas y haz de basto. Bueno, pues el mejor candidato que gane el mejor, ¿verdad, Celeste? Pues sí. Y si nos equivocamos también yo puedo equivocarme. Como yo, como todos, a esos somos humanos. A mí me dicen que sí, que sí ganará. Bueno, chicas, espero que les guste esta tirada interactiva. Hasta la próxima tirada interactiva, ¿vale? Hasta la próxima, besitos, besitos, queremos mucho, mucho, mucho. Chao, chao.